Bueno, pues se confirmó, ¿vale? Se confirmó todos los temores, todo lo que nos venían diciendo, todo lo que pensábamos que no podía ser cierto porque era absolutamente increíble lo que se estaba empezando a decir a las 2 más o menos de la tarde, se ha confirmado. Rodrigo Hernández, por cierto, enhorabuena, enhorabuena al muchacho, yo creo que no tiene nada que ver con esto, yo creo que, bueno, le ha tocado, le ha tocado pues como le podía haber tocado a otro, estaba ahí, lógicamente era un candidato muy importante y muy serio al Balón de Oro y, bueno, pues se lo ha llevado. Por supuesto, nada, nada contra Rodrigo, lógicamente, español, muy bien, todo muy bonito, pero obviamente nosotros como madridistas nos queda, lógicamente, que la sensación de estafa, engaño, robo, conspiración, lo que quieras llamarlo, le vale, le cuadra esta situación absolutamente envenenada por una institución que, además, dejadme que os diga, ha sido la primera vez el primer año que ha participado y que ha apoyado la gala del Balón de Oro, ¿vale? Que está el logo justo debajo del Balón de Oro en este año. ¡Qué casualidad, verdad! ¡Qué casualidad que justo en este año, cuando todo el mundo daba de largo de ganador a Vinicius Junior por el tema de la Champions, por el tema de la Liga, por el tema de ser quien ha sido, pues lógicamente se lo van a entregar a otro jugador, justo además en el último momento. Cuando, por cierto, siguiendo criterios que han llevado el Balón de Oro a las manos de Rodrigo, pues obviamente deberían haber llegado a las manos de Carvajal, porque cumplía los criterios de Rodrigo y más, por ser campeón de Liga, ser campeón de Champions, capitán de España, capitán del Real Madrid, haber marcado un gol en la final, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, de verdad, no me toméis el pelo. Mañana voy a hablar largo y tendido de esto, porque de todo lo que he venido recopilado, he preguntado a José Félix, a Joaquín Maroto, he preguntado a todos, ¿vale? Me han dicho cositas y mañana las vamos a desgranar detenidamente, ¿vale? Porque lo que se viene a partir de ahora, o sea, si ya antes había una mala relación, ahora ya hay una guerra total, total, profunda, abierta y que yo ya, vamos, no consigo ver de ninguna manera cerrada ni acabada y mucho menos solucionada, de ninguna manera. O sea, el polvorín que se va a montar, la caja de Pandora que acaba de abrir, la UEFA engañando al Real Madrid de esta manera, robando este título a Vinicius Junior, no sabe, bueno, sí lo sabe en cierto modo, pero sabe perfectamente que este intentona de morir matando, porque ellos saben que están muertos ya, ellos saben que están muertos ya, y mañana os explicaré por qué, ellos saben perfectamente que ya están muertos, que no tienen absolutamente nada, y que saben que ya no les queda nada, lógicamente tenían que hacer esto, como digo, para morir matando, pues esperar, que va a haber mucho más, mucho más, ¿vale? Mucho más. No creéis que esto se acabe aquí, esto es una vergüenza para el mundo del fútbol, para un premio que ya venía perdiendo credibilidad, ¿sabéis qué lo he venido diciendo en mi Twitter? Que efectivamente, Cristiano Ronaldo, le he citado y retuiteado dos cosas que salieron de él hace muchos años, donde ya decía que este premio estaba perdiendo credibilidad, donde ya advertía, por cierto, al despedido destituido hoy, Eric Ten Hag ya le había calado bien, como había calado el Balón de Oro, y efectivamente se ha confirmado. Lo que viene ahora, déjame que os diga que es monumental, Brasil entero echando fuego en las redes sociales, ¿vale? El Real Madrid echa fuego ahora mismo. O sea, todos estos... Ah, y por cierto, mensajito para la prensa patria, que dan ganas de vomitar. Dan ganas de vomitar. No pido que nos defiendan, porque de la prensa, y más de la prensa nuestra, te puedes esperar poco, o nada, o menos, ¿vale? Pero por lo menos no echéis mierda encima, ¿vale? No echéis mierda. No echéis mierda, diciendo que no hemos aparecido por allí. El Real Madrid está ahora mismo en una situación en la que se tiene que comer. ¿Cómo? El equipo que pagó 17 años a Negreira no está expedientado, no está castigado, no está sancionado. El equipo que pagó 17 años a Negreira, además, tiene un aliado en la liga que le permite inscribir jugadores sin tener la pasta, ¿vale? ¿Entendéis? El Real Madrid está en una institución disputando una Champions de la que el Manchester City, por cierto equipo del actual ganador del Balón de Oro, le besan 115 violaciones del fair play financiero. Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Me entendéis? Así que, menos decir que si no somos caballeros, menos decir que no es bueno para el fútbol español. Venga, hombre. Venga, hombre. No hagáis que me ría. ¿Vale? No hagáis que me ría. Por favor. La prensa. También la trataremos mañana, ¿vale? Que tienen lo suyo también. Que tienen lo suyo también. Ya hemos visto también, por cierto, que Figo quiere dejar claro que quiere seguir cobrando de la UEFA también. ¿Vale? También tendremos un mensaje para él. También tendremos un mensaje para él. Es que aquí hay muchas cuentas que saldar. O sea, con esto se destapa todo. Con esto se destapa todo. Y sí, efectivamente, todos los jugadores del FC Barcelona, toda la expedición del Barcelona en la Gala de Oro. Efectivamente, ya tienen todo en común. Los chorizos que son todos. Los chorizos que son todos. En la nueva Gala del Balón del Robo. Debería llamarse. La Gala del Balón del Robo. Vergüenza les debería dar. Pero bueno, ellos hacen migas. Lógicamente hacen lo que tienen que hacer. Hacen lobby. Porque este tipo de cosas funcionan. Y ellos allí tan sonrientes. ¿Vale? Los que anduvieron pagando 17 años a Negreira. Allí. En la Gala del Balón de Oro. Con las instituciones. Con la prensa. ¿Eh? Haciendo aliados. Si es que hay veces. Hay veces que lo que te define es precisamente con quien te juntas. ¿Veis por qué el Madrid prefiere quedarse fuera de todos estos círculos? Porque sabe toda la porquería que hay dentro. Sabe de toda la porquería y toda la basura que hay dentro. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero tranquilos. Tranquilos. Que ya les llegará. No os preocupéis. Que ya les llegará. Que hoy, mañana, no sé qué día exactamente. Pero en estos días. La Superliga va a ser presentada. ¿Vale? En sociedad. Dejad que rule y que llegue. Y ya veréis dónde acaban todos estos. Ya veréis. Ya veréis. La Liga. La Champions. Los premios de este tipo. Tranquilos. Que lo que está por venir en el mundo del fútbol. De la mano de Florent. Y eso que el otro día. Fijaos que teníamos que hacer autocrítica. Porque lógicamente. Esto es el Real Madrid. Autocrítica también. Pero creo que ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca. ¿Vale? Porque el enemigo está enfrente. No aquí. Está enfrente. Enfrente. Pero el problema es que ya nos hemos quedado solos. ¿Vale? Porque ahora nos ataca todo el mundo. Todo el mundo. Instituciones. Equipos. Prensa. El seleccionador también. Dando caña. Se han burlado de Vinicius y Mbappé. ¿Lo habéis visto? Se han burlado de Vinicius y Mbappé también. ¿Lo habéis visto? Vergonzoso. Vergonzoso. La organización de la UEFA. ¿Vale? Lo sacaremos mañana también. Se me acaban los calificativos. Para describir esta basura. ¿Vale? Se me acaban. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque no es para menos. O sea. Pensé que era un rumor. Pensé que no iba a ir a más. Y al final lo hemos confirmado. Desde luego. Desde luego el mundo del fútbol está apañado. Si antes era madridista. Ahora todavía más. Porque estoy viendo las patrañas y las tropelías que se cuecen contra nosotros. Y de verdad. Qué auténtica vergüenza. Auténtica vergüenza.